La palabra carnaval nos trae inevitablemente a la mente imágenes festivas. En Colombia son célebres personajes como la marimonda y el rey momo del carnaval de Barranquilla y fiestas como el carnaval de blancos y negros en la ciudad de Pasto y el carnaval del diablo en Río Sucio. Sin embargo, la etimología de la palabra carnaval y de su sinónimo carnes tolendas revela el sentido profundamente religioso del término. Carnaval proviene de las palabras italianas carne y levare, es decir, carne y quitar, por lo que carnaval se puede interpretar como quitar la carne. La palabra carnes tolendas, por su parte, proviene de las expresiones latinas carnes y tolendus, carne y quitar, nuevamente, quitar las carnes. Es necesario recordar que los días del carnaval son los que preceden al inicio de la cuaresma, periodo de 40 días en que los fieles de diversas religiones cristianas solían realizar ayunos y abstenerse de consumir carne como preparación para la Semana Santa. Aunque hoy en día los carnavales puedan estar algo desligados de su contexto religioso, siguen siendo, sin embargo, parte del patrimonio cultural e histórico, ya que sus orígenes se remontan a la Edad Media.